¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a enseñaros la nueva oferta que tenemos en la tienda que por cierto, tendría que jugar un par de partidillas para poder sacar los papos suficientes ya que bueno, me faltaban pues eso, 40 pavos, bueno yo creo que un poquito menos, pero bueno, ya por fin los he conseguido así que bueno, vamos a abrir hoy que tenemos una... bueno, hay bastantes más para comprar, ¿vale? te pone que tienes 8 restantes, pero bueno, tenemos el alijo de otro legendario, esto es como el camión pero reducido, ¿vale? entonces bueno, viene bastante bien, te dice que contiene al menos 8 objetos dentro de la llama y nos va a garantizar que alguno sea legendario. Entonces, tengo para abrir una llama de estas y luego también una del taquillazo entonces, seguramente igual hasta pueda... sí, seguramente me dé billetes, así que bueno, vamos a abrir aquí el alijo de troll a ver si tengo suerte y por lo menos me suelta 2 legendarios que no estaría nada mal, o sea que me voy a dar 8 objetos que voy de 9 y bueno, de momento se convierte en plata, ahora sabemos que se va a mejorar a oro y ahora es cuando tiene que venir y vamos, exactamente, el favor de la fortuna, por favor, dame cositas buenas y que no tenga, a poder ser vale, empieza con azul, muy bien, ahí es azul, venga defensores ahí, eh, venga superviviente 500 billetes, ya te puedo abrir 2 llamas, o sea, 2 llamas, 2, 2, sí, 2 llamas del taquillazo vale, el octavo es este y aquí viene el noveno, el legendario, ahí está, vale, la cobre colmillaria, verá un décimo sí, décimo, vale, cobre trueno, 2 escopetas, perfecto, vale, pues fíjate, de los 8 objetos que iba a darme me ha dado 2 más, vale, supongo que igual los billetes no contarán, entonces pongamos que es como 1 más pero bueno, la verdad que está bastante bien, me ha dado, pues eso, las 2 tienen elemento de daño físico ah, vale, una te iba a decir, porque una tiene más, claro, es que está subida ya directamente un pelín más, pero bueno causa de daño de aflicción, esta, esta la verdad que la, la colmillar, si se le puede cambiar el daño físico o sea, si ponerlo por energía o algún otro tipo de daño elemental, me vendría bastante bien, ¿sabes? me vendría bastante bien, y aparte, fíjate, tiene 30% de daño de oficios al dirigidos, más luego más la aflicción la verdad que no está nada mal, se pueden cambiar algunos perros, o sea, que la verdad que me ha tocado bastante buena en todo lo que hay, y bueno, no me ha dado más por las ramas, ya habéis visto, si necesitáis comprarla y ya habéis visto como van las cosas, la verdad que está bastante bien y bueno, vamos a abrir la llamita de esta del taquillazo que no sé por qué no aparece que pueda abrir dos, pero bueno tenemos que abrirlas individualmente una por una y a ver si aquí por lo menos triunfo y me toca otro héroe pero de esos no, del evento a ver, me da épico y para elegir no me gusta una ballesta ¡Hombre, qué raro la ballesta! venga, vamos a coger la ballesta yo creo que es una señal del destino y un superviviente, ahí está, muy bien menuda llama del taquillazo, de mojón, eh, de mojón directamente bueno, vamos a ir con la siguiente y última llama a ver si esta por lo menos me suelta un legendario también a ver, vamos a ver una trampita de curación, un superviviente, un arma, otra trampa un potenciador bueno, cambio de una espada azul mira, el espectro no, ya está ya está, ya está ya está, a ver, está bien porque me ha dado el espectro, ¿sabes? lo que no sé es si se podrá subir al legendario ¿sabes? esa es la duda que tengo pues tendré que mirar a ver si me deja subirlo porque esto ahora deja subirlos, eh, las armas deja subirlas con el flujo o sea que eso es algo bastante interesante ¿vale? o sea que si ahora en la tienda veis algún épico y tal si algún día meten las car en épico y no la pudisteis comprar en su ideal legendario pues bueno, ya sabéis, ¿no? o sea, con el flujo ahora podemos subir las armas entonces está, está bastante interesante eso y bueno chicos, pues lo he dicho eh, si podéis comprar más llamas del alijo de troll allá vosotros, ¿vale? a mí la verdad que me ha ido bastante bien de las dos que me ha dado pues mira, una está perfecta la otra habrá que ver cómo me cambian los persi que es lo que me permite cambiar para ver si la puedo seguir utilizando la tengo que reciclar pero vamos, una de ellas me la ha tocado, me ha tocado bastante buena y la verdad que la compra es, eh, 100% recomendable así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo si es así, dejad un buen like podéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!